Los mejores jugadores de los diferentes circuitos que a lo largo del año ha puesto en marcha la Federación de Madrid se dan cita este fin de semana en lo que está llamado a ser una verdadera cita de campeones. Con 36 hoyos por delante, el club de golf Olivar de la Hinojosa recibía esta mañana a los tres primeros clasificados de cada categoría del circuito senior femenino, del masculino y del de pitch and pad. Respecto al 10 clubes, era el primer equipo clasificado tanto en primera categoría como en segunda, el que ganaba su plaza para unirse a una numerosa representación del circuito de independientes que proporcionaba al campeonato nada menos que 36 jugadores. Los primeros 27 de la clasificación Hattigan masculino, los tres primeros jugadores Scratch y a las seis damas mejor clasificadas del circuito. En la clasificación masculina, quien ha tomado la delantera es Antonio Cantón, que gracias a sus 78 golpes ocupa el primer puesto de la clasificación Scratch, mientras que Diego Soro con 79 y José Antonio Guijarro con 80 le obligarán a jugar bajo presión mañana en el Enfim Golf. Cabe destacar la actuación del jugador local Federico Domínguez, que hizo valer su condición para acoger las riendas de la clasificación Handicap. Tampoco se dieron sorpresas en la final femenina. La jugadora del club de campo Isabel Alonso lidera con solvencia después de completar sus primeros 18 hoyos con 78 golpes, que le ayudarán a salir mañana con una renta de 4 sobre Aurelia Basagoyti. Virginia Ruiz, con 85 impactos, es la tercera clasificada Scratch, al tiempo que lidera la categoría Handicap.